Buenas tardes. 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 ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Me alegra. Vamos a ir comenzando nuestra tercera sesión. Este es el tema para este día. Formatos propios y personalizados de Excel. Ya habíamos estado... Estas dos sesiones atrás ya habíamos estado tocando algo sobre eso. Hoy vamos a hacer un poquito más la personalización de estos formatos, junto con lo que quiero que empecemos ya a trabajar con las operaciones como tal. Un solo molestar. Ronald, no se le olvide, porfa, su nombre completo ahí, que no me aparece. Bueno, vamos a ver. Ahí tenemos el objetivo para este día con el tema que tenemos ahora para ver. Espero que se vayan agregando los demás. Vamos a ver qué nos quedamos ayer, qué fue lo último que hicimos. Vamos, aquí estamos ya. Gracias, Ronald. Ya hoy sí me aparece su nombre completo. Ok. Vamos a ver. Aquí estamos. Ok, listos. No sé si tienen el archivo que estaban trabajando ya anteriormente o van a abrir uno nuevo. No importa el que tengan. Yo voy a empezar acá en esta hoja y ustedes van agregándole la información que se vaya poniendo, lo que vayamos a ir haciendo. Ok. Entonces, vamos a ver. Dentro de los formatos ya conocimos, ya aplicamos y estuvimos ayer trabajando y vimos también cuáles eran las formas de cómo eliminar el formato. ¿Verdad? Que habíamos dicho, por ejemplo, si yo hago esto que estoy acá mostrándoles. ¿Con qué me estoy auxiliando para hacer esto? Con control. Ok, muy bien. Y ahí aplicamos esto y ahí lo eliminamos. Y dijimos que para eliminar los formatos, ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminar formato. Eliminar. 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 Ok. Eso en cuanto a los formatos, los formatos así de celda como tal, pero cuando ya estamos hablando de los formatos, pues de los que tenemos acá, aquí ojo con esto. Vamos a ver cuáles son las diferentes maneras de cómo entrar al formato de celda. Formato de celda dentro de eso incluye todo lo que tenemos acá, pero para no andar dando tanta vuelta, en algunos casos como esta, entonces podemos hacerlo directamente con el asistente de formato de celda. ¿Cuáles son las formas para entrar al formato de celda? Tenemos muchas maneras de poder entrar. Pero antes de eso quiero explicarles y que también recuerden eso. Hay formatos que si ustedes lo pueden aplicar cuando ya hay datos hechos, o sea que nosotros ya hemos puesto datos, como por ejemplo yo le pongo acá Excel, yo le pongo acá 1000, este 100, le pongo acá 1000, yo ahí ya tengo datos. Yo puedo aplicar algunos formatos, pero hay otros formatos que no es aconsejable que usted los aplique cuando ya hay datos. Entonces ya voy a revisar bien y eso ya les voy a explicar bien eso. Vale. Ok, entonces primero me voy a ir de las diferentes formas como poder entrar a un formato de celda. Ustedes escogen al final cuál es la manera que a ustedes se les dificulta menos. Ok. Primero. Digamos que yo voy a empezar con este campo, este texto. Voy a aplicar un formato. Yo lo puedo hacer desde acá si es de esta manera. O puedo también trabajar de acá de la alineación, el grupo de alineación. ¿Verdad? Si no, entro acá al formato de este, de donde está general. Todas, todas las celdas por defecto están en general. ¿Verdad? En formato general. Entonces nos vamos a más formato de número y ahí vamos a encontrar seis pestañas que son parte del formato de celdas que están ahí. Dentro de eso está la alineación, la fuente, borde, relleno y proteger. Ok. Entonces, la otra vamos a aplicar ya directamente a los datos numéricos. Me voy a ir de la primera manera que les acabo de decir. Este. Quiero poner un formato de número. Entonces me voy acá y le doy clic ahí. ¿Y qué hace? Me aplica dos decimales. O sea, me pone el punto decimal y me aplica dos decimales, que es por defecto lo que ya viene. Esa es la primera forma de cómo hacerlo. Quiero yo a este, por ejemplo, ponerle un formato de número nuevamente. Me vengo por acá. Me aplico acá número. Y ahí me pone el formato de número con dos decimales. Ahora, ¿qué ven ustedes? ¿Qué le hace falta a ese valor que está ahí? Al formato como tal. ¿Qué le hace falta? ¿Signo de doble? No, como un formato de número general. No hablando de en términos monetarios, sino que como un número normal. Los decimales. Depende si se los quita. No. Ahí están. Los decimales ya está. Quitarse. ¿La tabla? ¿Cuál tabla? O sea, marcarlo. No. Perdón. Ya no. Ya no. Ya no. Editar. Sí. Lotería. El fondo. En alguna van a pegar ustedes. Ustedes sigan diciendo que en alguna le van a dar. Bueno. No hay problema, Walter. No hay problema. Walter, sáqueme de una duda. Perdón. Ya que está acá. Walter, usted fue el que me escribió antier. Sí, pero ya resolvieron. Ya quedó inscrito en el de las ocho. Probé en todos los grupos y en ninguno me dijeron quién era. Hasta ahorita que lo acabo de ver a usted y que le pregunté a todos y nadie me dijo nada. Bueno, pero ya resolvieron entonces. Sí, ya quedó resuelto. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Voy a preguntar aquí directamente con alguien. Ah, y voy a aprovechar de una sola vez. Gaby y Linda. Los voy a molestar porque no me aparecen su nombre completo. Solo me aparecen un nombre y un apellido. Ahí me ayudan con esto. Las dos ahí, porfa. Frank, ayúdeme acá. ¿Qué es lo que ve a usted que le falta a este número, Frank? A este, este valor que está ahí. Ya tiene los dos decimales. ¿Qué le falta? Confirmando. Yo creo que eliminemos los ceros. No. Vale. Me voy a ir más atrás todavía. Díganme, ¿qué valor es este? Este que está acá. Ese que tengo ahí. ¿Qué valor es? No le falta la coma. ¿Numérico? No, valor, valor. Ahí me dijeron. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee? Pues vale. ¿Mil? Mil. ¿Qué le falta a eso? Ah, la comita. Exacto. De todo lo que, bueno, no sé cuántos acá no han almorzado, pero estamos, los que no hemos almorzado es lo primero que vemos ahí, la coma. Entonces, eso, eso es lo que hace falta, que es el separador de miles en nuestro caso, ¿verdad? Entonces, ya tienen los decimales, pero no tienen separador de miles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay diferentes maneras de hacerlo. Ok. Ya vimos que al posicionarnos acá y le damos número y me hace esto, pero no me agrega las comas. Miren, y esto, por favor, ahí anótenlo por si se les olvida. Prohibido, 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 prohibido que ustedes pongan o coma o el signo de número, de perdón, de, de moneda, cualquiera que sea, ya sean euros, sean dólares, sean yenes, sean francos, lo que sea, no deben ustedes poner ni el signo de la moneda ni el separador de miles, en nuestro caso, la coma, porque eso lo hace directamente el formato cuando se aplica. Entonces, ustedes no tienen que estarse ahí matando en poniendo dólar, coma. No, no lo hagan, porque miren, van a haber momentos en que ustedes van a querer hacer una operación y no les va a funcionar, porque ese signo que usted está poniendo de moneda, que es el dólar, lo va a tomar como un campo alfanumérico. Es como que hubiera estado después queriendo sumar A más 10, entonces no le va a dar resultado. Entonces, eso totalmente fuera, olvídense de ponerlo. Para eso vamos a poner los formatos. Entonces, ahorita queremos poner la coma. ¿Cómo hacemos? Nos vamos acá a número, me voy de la forma más larga y ustedes después van a decidir con cuál trabajan. Me voy de la forma más larga, clic acá, más formato de número, hasta abajo, y va a aparecer esto. Y aquí tenemos número, que es lo que me interesa. Ya tiene los dos decimales que por defecto se pone, y aquí solo le agregamos el chequecito y le ponemos usar separador de miles. Le damos a aceptar y ahí tiene usted eso. Esa es una manera de cómo hacerlo. Eso significa que si nosotros tenemos, por ejemplo, y voy a poner acá mil, voy a poner dos mil, ya sabemos cómo hacer una serie de rellenos. Entonces, voy a poner todos esos miles ahí. A este quiero aplicarle nuevamente. Me voy acá, me puedo ir acá. Lo estoy haciendo de la forma más larga, pero lo que quiero es que ustedes vean todas las maneras que tenemos. Y aplique ahí, un separador de miles. La otra, me posiciono acá, siempre formato de celda. Me voy en la esquina inferior derecha del grupo, del grupo que está en este caso aquí, y ahí me aparece. Podemos número, igual, separador de miles. Ahí está, segunda manera. Tercer manera, me voy a poner acá, me voy a posicionar ahí. Menú contextual, formato de celda. Ya me aparece eso, moneda, perdón, número. Aplico esto, le doy a aceptar. Otra, me posiciono en esta. Le doy la combinación de teclas, control, uno, y me aparece eso. Número, usar separador de miles, y ahí está. ¿Ven cuántos aplicamos? ¿Cuál usted va a utilizar? El que más le guste. Hay algunos que les gusta complicarse y se van por el método más largo. Si ese quieren usar, usen. Yo les enseño ahí todas las posibilidades que tienen. Ahora vamos con la otra parte. Me voy a posicionar en este y también le voy a poner. Hay un ícono que está más fácil para no dar tanta vuelta. Y eso lo encuentra aquí en el grupo número. Y es este que está acá, donde están los tres ceros a la par del signo de porcentaje. Le da clic ahí y ese automáticamente le agrega los ceros. Perdón, el separador de miles. Entonces, ese es más fácil todavía y no tiene que andar tanto vuelta. Solo que la diferencia, si ustedes se fijan, vamos a ver si alcanzan a ver qué diferencia hay entre este y este. Entre estos dos valores que están acá. Entre estos dos formatos. Vean ahí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En ese caso, no le afecta el resultado si por algún motivo se va con ese formato de contabilidad y no como numérico. No, ¿verdad? No, para nada. Y ahorita, justo a eso. Eso les iba a explicar ahorita. Todos estos son valores de número, ¿verdad? Solo números. Números cualquiera. Ok. Ahora, vámonos aplicando el signo de moneda y a términos monetarios. Ok. Está la primera, que es este, el de moneda. Ahí le apliqué eso. Y voy a, voy a hacer lo siguiente. Lo que quiero que vean ustedes. Voy a poner acá también. Y a este le voy a aplicar el formato de contabilidad. Ve. Ok. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? La única diferencia que se ve acá y que es la diferencia como tal, es la forma en cómo aplica el alineado. O sea, si ustedes ven acá este, el de moneda, el signo de la moneda, cualquiera que sea, siempre la va a alinear. Bueno, no cualquiera, porque los euros los pone al final. Pero en el caso de dólares, yenes, francos, pesos, esto lo va a dejar acá al principio del número, del valor que tenemos. Y en el caso del formato de contabilidad, siempre el signo lo va a colocar a la izquierda. Va a ser lo primero. Entonces, fíjense que aquí ya colocamos esos dos valores. Si nosotros editamos acá, por ejemplo, y le ponemos 150, vean, 150. Miren, siempre el, 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 el signo de la moneda lo va a alinear hacia la izquierda. ¿Tiene alguna injerencia en el resultado? Ninguna. Ninguna. Ese solo para términos de, como de ordenamiento, que se vea más ordenado los valores. Y por eso tiene, se le llama contabilidad, porque si usted ve un libro contable, van a ir viendo que todo eso lo tienen bien ordenadito. Entonces, para que no se, no se vea esto como tal, porque si yo acá pongo, por ejemplo, 5 dólares nada más. Uy. No, con el formato este. Le voy a poner aquí 5. Vean, esto es lo que pasa, le pongo 15.50. Ve, entonces se ve esto, que no es lo mismo cuando ustedes aplican el formato de contabilidad. ¿Cuál es la otra parte más fácil para aplicarlo? Este que está acá. Acuérdense, este es el de millares, pero ese solo es para números. Y este es el de contabilidad. Le da clic y ahí automáticamente aplica. Mire, aquí ya se ve ordenadito. Esa es la diferencia que hay entre esos dos. ¿Estamos claros con eso? ¿Cuál es que es el? Ok. Generalmente, lo que utilizamos es el de contabilidad para eso, para que se vaya viendo ordenado. Y así no tenga que dar tanta vuelta. Mire, porque solo lo aplica aquí, desde acá y es suficiente. No se vaya en ninguna de las opciones, a no ser que usted necesite otras opciones adicionales. Se va al, ¿cómo se llama? A la flechita esta que está a la derecha, ¿verdad? Que ahí es donde tenemos más lo que les decía. Mire, aquí está Español de El Salvador, Español de España, Inglés, ta, ta, ta. En el caso del euro, eso, como el formato que tiene, ya me lo pone hacia la derecha. A la izquierda, perdón. Pero si ese formato todavía no está o lo han dejado como viene por defecto, se lo va a poner hacia la izquierda. Ok, estamos. Ya vimos dos maneras, dos. Una que son números, otra que son monedas y otra que es contabilidad. Ok. En este caso, ustedes no necesitan poner primero el valor y después poner el formato. No. Yo puedo hacer esto, seleccionar todo esto, aplicar el formato de contabilidad y luego solo ir poniendo los valores que sean. Ya automáticamente me los va a tomar. Entonces, no necesitamos tener ya los valores para ponerlo. En cualquiera de las dos formas se puede hacer. Ahora, está la otra. Estamos hablando todavía ahorita con este, con el grupo de número que tenemos acá. Ahora, si fuera, por ejemplo, ah, hay una, solo hay un carácter que usted puede colocar y es cuando usted quiere poner decimales y ese es el punto. Por ejemplo, usted pone 12.25. Es la única, es la única vez que usted va a utilizar. Pero usted no me lo vaya a poner. Este, si le pongo, si le digo, mire, ponga este dos mil. Va a venir usted y le va a poner dos coma uno, un cero, cero, cero y le da enter. No, no va. Van a ver en ocasiones que no va a tener problema, pero cuando ya hay un cuadro de datos mayor y ustedes empiezan. Primero, le va a llevar más tiempo. Segundo, le va a dar problema, le puede dar problema en algún momento, por lo que ya anteriormente les estaba comentando. Entonces, solo ustedes encárguense de poner los valores como son. De hecho, vamos a hacer una prueba. Quiero que todos seleccionen desde la celda A1 hasta la A15. Acá, desde acá, desde la A1 hasta la A15. Seleccionen toda esa celda, por favor. Creo que no todos tienen en su teclado la parte del teclado numérico, ¿verdad? Algunos tienen, tal vez, el teclado numérico y otros solo tienen el alfanumérico. Sí. Independientemente de eso, vamos a ver cómo estamos con los valores. Apliquen el formato de contabilidad. Sea de un solo, denle aquí clic a donde está este, el signo acá de dólar. Y ya todo eso quedaría con el signo de contabilidad de moneda. Y luego nos vamos a la primera celda. Les voy a dictar unos valores. Pero no los puedo volver a repetir. Una sola vez se los voy a decir. Al final me van a decir cuánto es el total que a cada uno de ustedes les da. Vamos a ver cómo estamos. Empiezo. No me van a decir cuál dijo porque solo una vez lo voy a decir. Empiezo, pues. Mil. Mil quinientos. Dos mil. Dos mil setecientos cincuenta. Tres mil ochocientos veinticinco. Cuatro mil quinientos doce. Seis mil quince. Siete mil doce. Ocho mil cien. Nueve mil. Diez mil veinte. Quinientos cincuenta. Setecientos veinticinco. Ochocientos diez. Ok. Díganme cuánto es el total que les dio. Solo seleccionen todos y ahí abajo al aparecerle cuál es la suma. Cincuenta y seis mil ochocientos veintinueve. Cincuenta y seis mil ochocientos veintinueve me dice. Cincuenta y seis mil ochocientos veintinueve. Cincuenta y siete mil ochocientos diecinueve también. Diecinueve. 57.819 estamos bien, nadie le dio diferente, a Ronald le dio 48.819 que usted no le puso el IVA Ronald, por eso le da eso y los demás 48.819 ok ok, bueno ahí anda más o menos, verdad cuando ustedes aplican un valor, por ejemplo que son miles, miren es más fácil cuando ustedes dicen voy a poner 20.054 vayan tomándolo de 2 en 2 ponen 22 54, es más fácil y así se confunde menos ahí está también José, de 57.819 estamos bien, estamos bien entonces esa es la manera de cómo poder aplicar entonces, en el caso de este número contabilidad, moneda, no tenemos ningún problema de aplicar antes el formato o después hay formatos que sí no les aconsejo que se lo apliquen cuando ya hay datos y ya se los voy a explicar cuáles son voy a eliminar eso siguiente voy a poner ahí y pónganlo ustedes en cualquiera vamos a poner 21.570.123 así pónganlo en el formato de contabilidad de una sola vez y miren lo que pasa si ustedes le ponen 21.570.123 y aplican el formato de contabilidad les va a aparecer eso ¿verdad? tiene que aparecerles eso ahí entonces acá cuando le aparece eso fíjense en la barra de fórmula en la barra de fórmula siempre va a aparecer el valor justo que ustedes eh colocaron en este caso o colocamos tres decimales pero como por defecto cuando aplicamos el formato de contabilidad moneda número solo son dos decimales por eso es que solo me muestra dos pero en la barra de fórmula yo siempre voy a ver el dato completo hagamos otro vámonos aquí a la par pongamos el formato ahora de contabilidad y pongámosle 10.547.4258 así 10.547.4258 le dan enter y les va a aparecer así tendría que aparecerles así confirman sí sí me sale 44 pero me dijo 10.547 con punto 4258 sí puede ser que le haya dado 44 puede ser que sí le haya dado no es que sí le había puesto sí 43 me da ah ok va ok veamos entonces pero váyanse a la barra de fórmula y van a ver que ahí sí aparece el número completo ¿verdad? sí entonces ¿cómo hago para que a mí me aparezcan todos los decimales? para eso está aquí estos dos iconos este que es el que me va a aumentar decimales y este es el que me va a disminuir entonces si yo le doy clic acá ahí me va aumentando los decimales y si yo le sigo dando más me aparece un cero ese cero yo ya no lo puse pero como yo le estoy obligando a que me agregue un decimal por eso me aparece cero porque ya no tengo acá la barra de fórmulas le va a decir exactamente qué es lo que editó usted en esa celda entonces en este caso es .4258 pero si yo le sigo agregando acá decimales me va a agregar justo cero ceros ahí y si no los elimino y le digo que solamente quiero un decimal me confirman también si les funciona eso si si le digo verdad ok vaya ya vimos entonces ahorita la forma de cómo aplicar el signo de de moneda de contabilidad de número cualquiera de esos y tenemos ahora el de millares el de los para aumentar decimales y para disminuir decimales ok vamos con el siguiente que es este el del porcentaje quién me puede decir cuál es el operador que siempre se utiliza para poder aplicar un porcentaje qué operador es el que debemos si yo le digo por ejemplo cuánto es el el 10% de 200 cuánto es sin que lo hagan ahí verdad sino que mentalmente cuánto es 20 ok qué operación utilizó la multiplicación no sería exacto muy bien ahí está ya verito lo dijo la multiplicación eso es entonces ese es el operador que siempre vamos a utilizar nosotros al aplicar un porcentaje ok veamos vamos a hacer ahora eso y esto lo vamos a decir con las primeras operaciones ya vamos a poner acá primero veamos que ahí que no tenga el formato tiene que ser general siempre todo y vamos a empezar acá con un subtotal vamos a poner subtotal vamos a poner descuento y vamos a poner acá que es el 5% donde tienen ustedes el signo porcentaje está como como segunda función verdad creería yo que todos siempre muy bien perfecto ahí está y después le vamos a poner el total va ahí tenemos eso voy a hacer esto más angosto la columna para qué quiere decir estas tres celdas cómo las vamos a formatear con qué las vamos a formatear qué tipo de formato cuál dijimos que íbamos a trabajar contabilidad contabilidad verdad entonces aplicamos contabilidad vale pongámosle acá en el subtotal 250 250 le dan enter y ya tiene que aparecerla con el signo de moneda vamos ahora con el descuento en el caso del descuento como ya vimos que es una multiplicación entonces vamos a hacer esto decirle que esto va a ser igual a esto por esto que está acá que es el 5% mire que aquí ya vamos con la primera fórmula y siempre vamos a comenzar con el igual siempre 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 igual igual hacemos referencia a esta celda multiplicado por esto y esto nos va a dar 12.50 y entonces el total ¿a qué sería igual? a la suma del a la suma no me vaya a vender nada a usted de 2 menos el descuento ya me la quería hacer menos mal que me di cuenta eso menos esto porque es una resta entonces ahí tenemos que el valor final es de 237.50 ahora ¿qué pasa? o ¿qué hacen algunos? tienen aquí los 250 y le ponen que esto va a ser igual a esto menos esto eso no me lo deben de hacer cualquier porcentaje eso no se hace ¿por qué? porque aquí ¿cuánto sería? de hecho primero me pone en formato de porcentaje lo vamos a pasar a general y aquí ¿cuánto es lo que me estaría descontando? si hacemos eso ¿cuánto es el descuento que me está dando aquí? ¿cómo? ¿cuánto es el descuento? cinco centavos cinco centavos ¿verdad? cinco centavos entonces eso no se debe hacer no me pueden hacer eso de ponerle esto menos esto menos un porcentaje o más un porcentaje tampoco no se puede hacer bueno se puede pero no se debe siempre 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 van a tener que multiplicar el valor para poder hacer eso vámonos con otro ejemplo voy a poner acá tenemos otro subtotal voy a poner una pregunta dígame el resultado de los doscientos treinta y siete cincuenta fueron colocados de la resta doscientos cincuenta menos doce cincuenta según la celda de doce cincuenta ¿verdad? sí ok ok me había confundido pensé que había seleccionado el cinco por ciento y que eso tenía otro formato no 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 eso es lo que yo les dije que no lo hicieran que no deberían de hacerlo por eso me vio que hice eso porque les dije que eso no se debe de hacer y por eso voy ahorita con esto otro digamos tenemos ahora y le vamos a poner el IVA del trece por ciento igual vamos a seleccionar esto aplicamos porcentaje perdón contabilidad y el subtotal siempre doscientos cincuenta ok va entonces acá ¿qué dijimos que íbamos a hacer? que esto va a ser igual a esto por verdad ¿puedo yo hacer esto? ¿hacer referencia a esa celda? no verdad no puedo ¿por qué? ¿por qué no le puedo hacer referencia a esa celda? porque lleva texto muy bien así es sí así es es un campo alfanumérico yo no puedo hacer esto porque me va a dar este este error ¿verdad? entonces podemos hacer dos cosas bueno hay tres cosas que se pueden hacer una que le pongamos que esto va a ser igual a este valor por y tendríamos que buscar otra celda donde se haga referencia que solo sea un porcentaje o que dentro de la misma fórmula coloquemos el porcentaje que en este caso es el trece por ciento y ahí nos da eso ahora el total ¿a qué sería igual? ¿a qué sería aquí igual el total? ¿a qué sería igual el total? aquí sí sería suma hoy sí ¿verdad? sí hoy sí hoy sí con todo sin dudarlo vamos a sumar esto porque es un impuesto entonces sería el total ¿ok? ahí estamos viendo ya esa forma en donde aplicamos son diferentes el porcentaje la forma es siempre la misma porque la operación es una multiplicación ahora lo único es que cuando es un descuento lógicamente hay que hay que hay que restar ¿verdad? y después cuando es un impuesto o un recargo hay que hay que hay que sumarlo pero siempre un porcentaje tiene que multiplicarse ¿ok? hasta acá estamos claros con esto ¿sí? vamos a ver sí vamos a a la a otra a otra forma ¿qué pasa si ustedes dicen dicen bueno yo quiero yo quiero que se haga referencia a esta celda yo quiero que se haga referencia a esta celda igual yo quiero acá poner el 5% porque cuando ustedes pueden utilizar un porcentaje por ejemplo acá en este este me va a dar porque estoy haciendo referencia a esto voy a eliminar esto y voy a eliminar esto ¿cuándo yo le puedo hacer referencia a una celda para un porcentaje y cuándo le puedo hacer directamente de la fórmula va a depender de ustedes por ejemplo un descuento un descuento no es tan así como una constante ¿verdad? hoy puede ser que tenga el 5 mañana el 7 después el 10 o sea es una variable que puede cambiar el IVA sí hasta el momento es una constante entonces ahí eso sí no va a cambiar entonces en ese caso sí podríamos dentro de la fórmula meter el porcentaje de ponerle por el 13% porque sabemos de que eso ahí se mantiene no cambia pero igual usted puede hacer referencia a alguna celda si así lo quiere ahora nosotros queremos aquí en el caso de estos aplicarle voy a poner aquí los bordes y le voy a aplicar yo lo que quiero es hacerle referencia a esta celda y yo quiero hacerle referencia a esta celda también entonces nuevamente vamos a ver qué pasa esto dijimos que va a ser igual a esto por esto y nos va a dar esto y aquí le ponemos que va a ser igual vean que estamos haciendo con no estoy utilizando todavía funciones después lo vamos a ver y aquí nos va a dar esto al hacer eso eso nos debería de dar y va a pasar lo mismo acá si le ponemos que esto va a ser igual a esto por esto háganlo de una sola vez ustedes así y después decirle que esto va a ser igual ah bueno aquí no es ahí me equivoqué que este es igual a este más este es que tiene que ser menos ok que les quede así como lo tengo ahorita me avisan cuando ya lo tengan así listo listo ok vaya todos lo voy a hacer yo primero y después lo hacen ustedes fíjense primero bien yo quiero hacer referencia bueno ya le hice referencia a esta celda pero me está dando valor el error de ese valor porque no encuentra con qué hacer la operación porque este es un campo alfanumérico como ustedes me lo dijeron pero si yo quiero hacerlo así puedo si puedo y voy solo dígame alguien se acuerda alguien cuál es la combinación de teclas para entrar al formato de celda control más uno muy bien excelente acuérdense tiene que ser control uno y es el uno que está debajo de las teclas de función de la parte alfanumérica del teclado no la parte numérica para los que tienen una parte numérica no es el el uno de la parte numérica sino que la parte alfanumérica entonces le voy a dar acá me voy a estar en la celda le doy control uno entro al formato de celda me voy a personalizada voy a eliminar esto y le voy a poner como es un texto el que quiero que me aparezca yo le voy a poner acá vamos a ver voy a ponerle descuento y después le voy a poner cero porcentaje le doy enter y ahora vamos a ver me sigue sin dar ningún valor valor que necesita verdad me da el valor de la de la del error que tengo acá pero si yo vuelvo acá a esta celda y le coloco 5 entonces ahora sí ya me está dando el valor que yo necesito solo aplico el signo de contabilidad y ahora sí puedo yo hacer cambios ahora en esta celda sí yo puedo cambiar y decirle que es el 6% que quiero o que quiero el 8% por ejemplo o el 10% y como le estoy haciendo referencia a esa celda entonces yo puedo hacer cambios sin ningún problema y como esta puede ser una 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 no una constante sino que es una variable por un descuento que se aplica ahí me va a dar eso entonces sí puedo perdón este podría hacerlo nuevamente es que se me trabó la computadora y no puede ver no ahorita no hay problema por eso les decía que primero vieran ustedes y ahorita lo vamos a hacer pero si se dieron cuenta ustedes al principio no me no me dio nada verdad pero es porque el valor que se mantiene acá sigue siendo el mismo vaya ok voy a vamos a hacerlo y si lo hacemos todos juntos vaya solo confirme en que todos lo tienen así ahorita vámonos a donde está ahí el este donde dice descuento del 5% posiciónense ahí entren al formato de celda ahí están todos estos miren aquí tenemos general número moneda que son todos los que hemos visto nos vamos a ir a personalizado váyanse a personalizado ahí les va a aparecer todo esto todo esto que están acá están ahí o hay alguien que no les aparezca si hay alguien que no les aparezca me avisa si ok váyanse si ustedes ven ahí donde dice tipo abajo de tipo seleccionen todo eso puede ser que a ustedes les aparezca general no sé cómo les aparece a ustedes pero creería que general les va a aparecer general ok eliminen eso borren donde dice general borren donde dice general ya vaya ahora van a hacer lo siguiente por eso es que desde el principio les dije tienen que ver dónde van cada uno de los caracteres que les pedí que averiguaran van a poner doble comía doble comía no me deja no me deja eliminar el general como no tiene que y a mí tampoco va a eliminar quién quién me lo puede compartir para ver quiero ver si usted se lo comparto yo vaya ok vaya quiero ver vaya no verito no váyase allá ahí está bien váyase no 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 cierre no no se mueva para todos lados respire profundo primero váyase despacito para arriba donde dice abajo de tipo dice general arriba abajo a la izquierda en el primer general ahí sí pero allá abajo abajo de tipo no verito calmada 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 vaya váyase un poquito a la derecha suba suba ahora ahí ahí dale click ahí vaya ahí elimínenlo dale backspace exacto vaya véanme también los demás si tenían ese problema hoy sí verdad ok vaya ahora pongan de una vez quedémonos acá con la pantalla de verito ábrame doble comilla por favor igual todos los demás abran doble comilla ok no no sólo una vez doble comilla segura que doble comilla esa sale de dónde la tiene usted esa doble comilla hola vale vamos a ver esperemos el número 2 ah vaya pues sí ok está bien está bien entonces pongan ahora ahí digiten descuento descuento ok como eso es todo es un campo alfandomérico ahora cierren la doble comilla no afecta la forma en la que lo hemos escrito si solamente en finúscula o mayúscula si usted tal y como lo pongan así es como va a aparecer eso sí ahí tienen que ustedes ver de tener cuidado de cómo lo escriben porque así es como le va a aparecer vaya solo necesito que me confirmen por favor si todos lo tienen así váyanse al final justo vayan siguiendo a ver o ahí donde está el final dejen un espacio ok y ahora pongan cero y después el signo de porcentaje ok así cabal como no tiene ella vean los demás así deberían de tenerlo y le dan aceptar ok sigue sin darle nada verdad vaya si ustedes se fijan si se colocan así como está ella en la celda donde están acaban de hacer el cambio que aparece en la barra de fórmula aparece descuento 5% es decir ahí está acaban lo que tiene la la celda esa entonces no utilicen nada no me pongan no me vayan a utilizar ni el backspace ni con el mouse se vayan a ir a borrar de una sola vez como ya están en la celda solo digiten 5 de un solo 5 no me eliminen nada solo pongan 5 y le dan enter va hoy solo pongan el formato de contabilidad al valor de descuento que son los 12.50 contabilidad y ahí tienen vaya hoy hagan el otro el del del IVA haganlo ustedes el mismo proceso sería el mismo el mismo exacto ahí en esa celda aquí sería siempre con el porcentaje sí pero tiene que cerrar tiene que cerrar siempre solamente la palabra el espacio y de ahí el 13% no 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 cero por ciento siempre ok y ahí solo digita el 13 y ahí ya solo el formato que le falta ponerle allá y ahí tienen va ya eso es un formato personalizado para que ustedes si alguno les dice que no se puede hacer eso sí se puede sí se puede solo que tienen que personalizarlo para que aparezca eso y recuerden que cuando si usted ya tiene datos anteriormente le va a dar error le va a seguir dando error ¿por qué? porque tiene que volver e ingresar el dato que se necesita ¿estamos? vaya Berito gracias ok gracias a usted vaya dígame si alguien se me quedó o estamos bien vale pensaría que estamos bien entonces si no avísenme Auri sí de mi parte sí estamos bien ok vamos entonces a irnos a la otra parte que también es bastante bastante importante yo aquí voy a necesitar bueno vamos a ver esto lo voy a lo voy a poner acá de todos modos ustedes van a ir ordenándolo ahí de acuerdo como lo vayan haciendo ustedes saben cómo lo llevan vamos a entrar a un tema de que es algo que nos va a seguir de aquí bien adelante y eso no lo podemos dejar atrás y eso es el de la jerarquía la jerarquía de los operadores ok entonces vean ahí tenemos tres valores tenemos tres tres y dos y tenemos cuatro punto cinco díganme qué operaciones son las que se debe de hacer para que nos dé el valor de cuatro punto cinco con esos tres valores tres por tres entre dos excelente entonces ahí hizo multiplicó y dividió ¿verdad? ¿sí están de acuerdo los demás? sí sí va ok vamos con la otra vamos esta tres tres y doce ¿cuál es la operación que se debe de hacer para eso? tres más tres por dos tres más tres por dos por dos también estamos de acuerdo ¿verdad? no es tres por tres por dos tres por tres más dos a ver tres por tres ¿cuánto es? perdón es más ya ven que es el hambre es el hambre el hambre ya vemos las tortillas pasar ahorita bueno pero es que yo creo que lo hizo para que nos despertemos no es que no sabía vámonos con la otra tenemos seis tres y dos y da cinco ¿cuál es la operación de acá que se debe de hacer? seis menos tres más dos ok y ahí estamos ¿verdad? seis menos tres más dos ok también de acuerdo ¿verdad? vale y la última seis tres y dos para que nos dé treinta cinco tres ¿qué pasó con la inspiración que traían? tres más dos por seis tres más dos por seis tres más dos cinco por seis treinta ¿sí verdad? ok estamos de acuerdo bueno vamos a ver ahora les pregunto si yo pongo acá este valor mentalmente quiero que lo hagan le pongo ¿cuánto sería el resultado de eso? error error no claro tendría que poner cinco el igual perdón pero así al ver mil quinientos mil quinientos ok voy a poner acá mil quinientos novecientos creo novecientos vaya tenemos mil quinientos y novecientos con cuál de los dos nos quedamos mil quinientos mil quinientos ah pues si ya todos lo hicieron ya saben cuánto es así que chiste tiene pero si es mil quinientos vaya ahora díganme ustedes cuáles son el orden de los operadores la jerarquía de los operadores vamos a ver voy a poner acá esto y ustedes me van diciendo y después lo vamos a cambiar multiplicación multiplicación después voy a poner resta voy a poner división voy a poner acá este ¿qué? raíz ¿qué me falta acá? ok díganme si está bien el orden este o cuál ponemos en primer lugar voy a poner aquí el uno que va a ir del uno a este ok ¿quién va en primer lugar de todo eso? suma la suma ok voy a poner la suma aquí resta ajá multiplicación división raíz y potencia creo no recuerdo usted es lo que le dice su corazón está diciendo no no porque ya más o menos vaya vamos a ver dígame alguien si quiere cambiar eso o está bien eso ahí todos están googleando ahí en la escuelita me dijeron a ver qué dice en google ¿cuál era el primero? multiplicación y división ah va entonces cambiemos vamos a pasar entonces la multiplicación para acá me dice y división para acá y entonces la suma y la resta ¿dónde la dejamos? le siguen a las que ya mencioné acá esto para acá y después quedarían estas dos así así quedaría sí ok los demás ¿qué me dicen? ¿estamos bien ahí? multiplicación división suma resta raíz y potencia entonces si yo les digo que si tenemos una operación como esta cien entre dos más doscientos por tres más cien ¿cuántos operadores hay ahí? empecemos por los operadores ¿cuántos operadores hay? cuatro 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 vamos a ver cuáles son tres 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 ¿verdad? ok de esos ¿quién tiene mayor jerarquía? o dígame cuál sería la primera operación que se haría ahí no quiero el resultado solo dígame cuál es la primera operación que se haría la división la división para mí la sumas la suma ok y entre después de la división si se hace la división primero ¿cuál seguiría? la multiplicación multiplicación después la suma ya no queda otra más que la suma ¿verdad? ok vamos a ver a esto hay que agregarle algo más porque esto nos va a seguir siempre 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 entonces en primer lugar solamente con estos operadores primero tenemos esto solamente con estos operadores falta nosotros luego sigue esto y después sigue esto quiere decir que acá solamente tenemos esos niveles donde en primer lugar siempre van a estar las potencias y la raíz después sigue la multiplicación y la división y por último está la suma y la resta ahora si a esto le pusiéramos que esto después se divide entre 3 y después lo vamos a multiplicar por 4 y antes de que esto suceda le vamos a decir que tenemos 500 potencia que se me hizo la potencia potencia o sea elevado al cuadrado menos todo eso ¿cuál es la primera operación que se haría de ahí de esa fórmula? la primera la primera operación según lo que la potencia y después ¿qué seguiría? la división ¿cuál? ¿cuál división? porque tengo 2 la primera división si hay entre 2 la primera división ok esta me dice y después de esta ¿cuál seguiríamos? con la multiplicación ¿cuál? hay 2 800 por 3 esta y después sería la suma suma la suma esto pero y según la jerarquía que acabamos de ver ah perdón después de la de la multiplicación iría a la otra multiplicación la otra multiplicación esta y después después iría la suma ¿y a dónde deja la división? no o sea primero iría la potencia después iría la división ajá pero me dijo que esta división ¿verdad? ajá aparte después iría la otra división y después iría las dos multiplicaciones que hay y de último sería la suma y la resta va ok y los demás ¿qué me dicen? ahorita tengo hambre me van a decir hay que ser su voluntad aquí lo que vamos a ver es que de acuerdo a lo que tenemos acá siempre siempre va a ser primera potencia y raíz después división multiplicaciones después sumir resta ahora como hay varios ahí que tenemos ¿cuál es el que comienza primero? porque nosotros podríamos tener acá que este en vez de que sea la multiplicación digamos que sea elevado a la 4 potencia 4 entonces ahí tenemos dos potencias ¿cuál haría primero? 500 al cuadrado o 3 a la 4 elevado a la cuarta potencia ¿cuál de los dos haría? la mayor la de 500 la mayor o sea la de 500 elevado al cuadrado por ser la mayor sí ok todas las operaciones todas las operaciones o sea todos los operadores que están acá siempre la jerarquía se va a mantener y ahí no hay donde perderse pero ¿qué pasa? para saber digamos si yo tengo tres multiplicaciones dos divisiones tres potencias ¿cuáles son las primeras que se van a hacer? siempre 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 vamos a empezar de izquierda a derecha siempre de izquierda a derecha entonces si bien esto es la primera operación que se va a hacer no es porque sea la mayor sino que es porque es la primera que encuentra ¿cuántas potencias encuentra? encuentra que hay dos potencias y estas dos potencias están sobre todas las demás según la jerarquía están sobre las demás pero esta es la primera que va a hacer después de hacer esta operación ¿qué va a hacer? va a venir a hacer la otra potencia porque es la otra que está en jerarquía en mayor jerarquía después de eso ¿qué va a hacer? va a encontrar que aquí sería un menos ¿verdad? menos 100 pero acordémonos que la resta está en último lugar igual que la suma va a encontrar una división va a encontrar mucha multiplicación y otra división entre esos tres que es la división multiplicación y división ¿quién tiene mayor jerarquía? los dos los dos operadores tienen la misma están en el mismo nivel de jerarquía pero ¿cuál va a ser primero? esta división ¿por qué? porque es la que está más a la izquierda después de eso ¿qué seguiría? seguiría la multiplicación y por último la división después de esto ¿qué nos queda? la resta y después la suma esta otra suma y después esta otra suma que está ahí ¿ok? entonces nosotros debemos tener en cuenta más que claro esto esta es la la jerarquía que de acá en adelante vamos a estar trabajando y que usted debe tenerla presente quiero ver si se los puedo mandar por aquí no me deja enviárselos no no se los puedo enviar quiero ver si se los puedo mandar al grupo de Whatsapp veamos si aquí se puede ahí está al grupo de Whatsapp se los envié esto tienen ustedes que que ponerlo ahí en algún lugar donde esté cerquita porque de aquí en adelante esto lo vamos a estar utilizando esto nos va a seguir de aquí en adelante y todas las operaciones que nosotros realicemos vamos a tener que que llevarlo siempre en cuenta porque si no nos vamos a equivocar y de eso depende que todas las operaciones ya sea con fórmula simple fórmula con paréntesis o con funciones nos de el resultado que andamos buscando como esto que tenemos acá díganme en este caso esta fórmula cuántos operadores hay aquí en esta fórmula que está allá abajo cinco cinco ok cuáles son la multiplicación ok las restas dos potencias tres los paréntesis no la división la división entonces entonces cuántos hay esos serían cuatro solo hay cuatro verdad solo hay cuatro no hay más solamente esos son entonces acá cuál según lo que estamos viendo acá porque aquí agregamos los paréntesis y los corchetes y los paréntesis y corchetes están sobre todo lo demás aún sobre la potencia y raíces ahí están sobre eso entonces según lo que estamos viendo con esto cuál sería lo primero que se haría vale díganme cuál es la primera operación la primerita la primerita la operación que se haría ahí cuál sería la de la potencia la de la potencia no sí lo del paréntesis a la izquierda el del paréntesis a la izquierda pero cuál sería la primera operación como tal porque ahí en ese paréntesis hay dos hay dos operaciones dos por tres dos por tres exacto la multiplicación ese es la lo primerito lo primerito que se haría es eso después de eso con qué continuaría la resta dentro del paréntesis la resta exacto y ahí ya quedaría despejado ese verdad porque como lo primero que tiene que hacerse es despejar todo ese paréntesis una vez despeje ese paréntesis con qué seguiría serían los otros paréntesis exacto ahí va a seguir con el otro paréntesis entonces digamos tenemos esto acá oye aquí me faltó este es entre cuatro verdad aquí eso es entre cuatro ok ahí tenemos el mismo ve dos por tres menos dos al cuadrado menos cuatro por ocho entre dos al cubo entre cuatro entonces al tener esto acá despejamos lo primero que hace lo que ya me dijeron ahí esto sería seis y esto quedaría así de esta manera seis menos dos al cuadrado y todo lo demás después despejando el paréntesis aquí quedaría cuánto quedaría cuatro cuatro al cuadrado menos dos cuatro al cuadrado menos cuatro por ocho y todo lo demás después seguiría con esto cuál sería la siguiente operación serían dos al cubo dos al cubo qué es ocho doce y después de esto qué sería esto quedaría dos ahí ya despejamos los paréntesis después de esto ya solo nos quedan esas operaciones cuál seguiría qué operación es la que seguiría acá cuatro al cuadrado cuatro al cuadrado ¿verdad? entonces acá despejando esto quedaría dieciséis menos cuatro por ocho entre dos el siguiente despeje ¿cuál sería? la división o la multiplicación los dos están en la misma tiene que ser la multiplicación ¿verdad? entonces esto va a ser cuatro por ocho treinta y dos el siguiente ya solo quedan dos operadores y esto va a ser dieciséis entonces para que al final nuestro resultado sea cero y eso sería nuestro resultado final si ustedes ven ahí vamos viendo desde dónde comenzamos esta es la fórmula aquí van aplicándose todos los la jerarquía de lo que estamos viendo van bueno a excepción de corchetes que no llevamos ahí pero los paréntesis sí y los paréntesis son los que nos va diciendo quién tiene mayor nivel de jerarquía puedo tener solo sumas puedo tener solo restas y si esa les digo que quiero que se haga primero entonces ahí es donde entra ya no una fórmula simple sino que lo que se conoce como una fórmula con paréntesis fórmula simple es que usted solo ponga que esto va a ser igual igual a 100 más 200 por 2 entre 3 ya se me hizo acá no lo estaba poniendo 100 más 200 por 2 entre 3 esa es una fórmula simple esa es una fórmula simple ok yo le digo que esto va a ser igual a 100 por no más 200 por 3 igual a una fórmula simple que son 700 ahora si yo quiero que ahí me dé 900 ¿qué tengo que hacer? debo de aplicar una fórmula con paréntesis ¿verdad? y al aplicar una fórmula con paréntesis ¿qué tengo que hacer? primero sumar esto decirle sume esto primero y después multiplíquelo pero para eso tengo que ponerlo entre paréntesis porque le estoy dando jerarquía mayor jerarquía la suma tendría mayor jerarquía es lo que haría primero y después multiplicaría por 3 y eso sería el valor de 900 entonces ahí está fórmula simple fórmula con paréntesis y ya viene después la otra que es la fórmula trabajando con funciones que eso es lo que vamos a ver después bueno quedamos hasta aquí entonces y mañana no mañana no ¿verdad? hasta el viernes hasta el viernes nos vamos a ver entonces mañana quedamos en descanso y el viernes continuamos con esto si hay alguna consulta ahí anótenla y el viernes lo vemos ¿les parece? sí ok feliz tarde entonces cuídense gracias gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes